Fuimos invitados por la Presidencia Municipal y la Casa de la Cultura a participar con visitas guiadas. Me tocó en lo personal la visita al Templo de Santo Santiago, la visita a la calle Leiva y toda su historia que tiene esta calle, que es una de las principales y de las primeras calles aquí del Centro Histórico. Y por último, el día 25 participamos en la lectura del Bando de Policía y Buen Gobierno, haciendo narraciones, la narración de la fundación de Santiago y de la imagen del Señor de Santo Entierro que se encuentra en el Templo de esta misma ciudad, participando con la intervención de la aparición de la bendita imagen del Señor de Santo Entierro, la cual sucede en 1625. En 1625 aparece aquí la imagen de Santiago Papasquiaro y en 1766, es cuando se produce el milagro grandioso de que esta imagen suda agua que se convierte en sangre y a partir de entonces es venerada aquí en Santiago Papasquiaro. ¿Hay expectativas de que este buen conocimiento continúe en siguientes festividades de aquí del municipio? Pues sí, miren, nosotros somos tres cronistas de aquí de Santiago Papasquiaro y nosotros estamos en la mejor disposición de cuando se nos invite, se nos solicite, apoyar con las pocas investigaciones o muchas investigaciones que tenemos sobre nuestra ciudad para cualquier evento o cualquier gente que quiera conocer algo de aquí de Santiago. Gracias. 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 Gracias.